¿Quién piensa en ti? Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Sele pasaron! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti Mariana desde Agua Prieta, Sonora Gracias por estar aquí Amigos de Germán Román Y amigas Gracias